Una vez te vi caer como un sol que traga el mar desperté y corriendo fui a buscarte el corazón de la ciudad no se quiere suicidar el veneno sirvió para curarte tú vas como un huracán solo hay rabia en tus ojos yo soy solo un héroe más quise salvarte pero no miré atrás y devastado me dejó mostrar por ti por ti Una vez te vi caer en mitad del barrizal fuego cruzado silbando en los campos cazador de sueños soy tú mi sueño azul serás el cielo también juega hoy de tu parte tú vas como un huracán solo hay rabia en tus ojos yo soy solo un héroe más quise salvarte pero no miré atrás y devastado me dejó mostrar por ti que tú vas como un huracán solo hay rabia en tus ojos yo soy solo un héroe más quise salvarte pero no miré atrás y derrotado me dejó mostrar por ti tú vas como un huracán solo hay rabia en tus ojos yo soy solo un héroe más quise salvarte pero no miré atrás yo soy solo un héroe más Yo soy solo un héroe más y todas las que meuseum y levantaron adiós por ti yo raz con porque el Gracias por ver el video.